y ya abren las compuertas y están en carrera operático sale a dominar en los primeros 150 metros despega dos cuerpos para el segundo se coloca la parte de afuera el salsero a un cuerpo en el tercero el furioso hace comienzan a doblar la primera curva y operático despega ahora dos cuerpos y medio el salsero para el segundo lugar a cuerpo y medio en el tercero adentro se coloca regalada muy cerca a sólo el pecuentro cuarto justiciero ya estará la entrada de la recta lejana operático en la delantera con cuatro cuerpos de ventaja el salsero para el segundo lugar a cuerpo y cuarto en el tercero más adentro regalada van acercándose ahora al poste de los ochocientos metros operático tres cuerpos al frente lucha en el segundo regalada adentro y a la parte de afuera el salsero dos cuerpos y medio más atrás lucha la cuarta posición justiciero adentro y a la parte de afuera el furioso hace regalada está pasando a la delante en los 500 metros finales ser regalada domina por los tres cuerpos el salsero ahora pasa al segundo y avanza estará la entrada de la recta final regalada cuerpo y medio en la delantera el salsero trata de acercarse desde el segundo regalada está respondiendo despega dos cuerpos aquí en los 125 metros finales regalada sigue en la delantera por tres cuerpos va a ganar regalada lo hace por unos dos cuerpos y medio que nos va a ganar regalada fue un poco más de palmos de las dos cuerpos aquí en los